El fin de... mi venganza. Hermanos míos, fuimos forjados en la victoria. Una victoria que acabó con la Gran Guerra y que fue el inicio del reinado del Monte Olimpo. Nacido de las entrañas del inframundo. Surgido del río de las almas. Nuestro monte emergió del profundo caos. Y según crecía, fue creciendo el poder de los olímpicos. Nosotros creamos un mundo de paz, un mundo de prosperidad. Un mundo que vive a la sombra y al abrigo de mi monte. Un monte que se ha convertido en la medida absoluta de la fuerza y del poder. Hoy es el poder. Va a ser puesto a prueba. El mortal Kratos pretende destruir todo cuanto he conseguido. ¡Hermanos! ¡Dejad de lado las absurdas disputas que nos han dividido durante tanto tiempo! ¡Vamos a estar unidos! ¡Y vamos a permanecer juntos! ¡Y yo me ocuparé de exterminar a esta plaga! ¡El Olimpo! ¡Vinirá siempre! ¡Vinirá siempre! ¡Ay! disagreement ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Muy buenas mis guerreras y mis guerreros, soy Guerrero81 y aquí os traigo el Good War 3 remasterizado para la Play 4 Y nada, deciros que es un gran juego, está muy guapo, los gráficos son impresionantes Viene gratis en el PC Plus de este mes, así que me lo he descargado Yo ya lo había jugado hace mucho tiempo Y nada, vamos a poner los gameplays a ver y espero que os guste ¿Vale? Pues nada, continuamos Tremenda ropa que le mandan a los Titanes Va a ser remasterizado el juego, está muy pero que muy bien, se ve genial Veo tu como ha tirado el Titan S del Sol Impresionante ¡No! ¡No! Pues vamos allá, vamos a liberar a este Titan La verdad que hace como... no sé el tiempo pero muchos años que no juego a este juego Así que sí, vale, pensaba que he girado a la cama Los gráficos son impresionantes, son guapísimos Me tengo que hacer un poquito con los botones, para saber cual es cual Vale, esto es como una especie de ataque duro, esta sería la magia, que le acabo malgastar aquí para nada Y este quien es, caballo este, que está poseído, es un caballo arácnido Pues para poder mover un Titan, no veo la fuerza que tiene que tener Muele, muere, muere Muele, muere Cuidado, cuidado claro porque titán está subiendo lo que es el monte olímp, entonces puede estar boca arriba boca abajo, puede estar de todas las maneras uff, me coge con una uña de ese y no vea estos son los combos que hay que hacer para matar al villarraco, es un caballo de aránido me acabo de romper toda la mandíbula ahora mismo está guapo, está guapo la verdad que es brutal, brutal, se ven los gráficos brutales monte olimpo esta lucecita son como para que luego puedas hacer la magia el justi número 1 es para mover así y el justi 2 es como que para esquivar o algo así y yo estoy acostumbrado que con uno andas y con el otro mueves pero bueno, me tengo que hacer un poquito los botones pero los gráficos son super guapos estamos hablando de un juego de la play 3 remasterizado pero es brutal y si le añadimos que es gratis pues doblemente brutal jajaja retos parís 공ite ¿cuál era la carrera de cubrirse? el R1? sí, no, el l1 el L1 es para cubrirte vale, el doble sardjo y tal vale, pero primero vamos a abrir esto aquí esto sería la vida y el rojo es para hacer la magia un doble salto, mantén pulsado para balancearte, vale vale, vale, ya sé cómo es, con uno te balanceas y luego con la X salta y si le das a la X dos veces, pues hace un doble salto ah, vale, vale, mira, si lo dejas pulsado a la X en el doble salto, le salen unas alas es que hace tanto tiempo que no juego que no me acuerdo, entonces es como si estuviera empezando el juego de cero pero bueno, lo dejas pulsado y le salen las alas, vale, me imagino que será para planear, no creo que pueda volar y nada, aquí vamos subiendo lo que es el montito este que guapo los titanes, eh mirarse con el fuego y todo, guapísimo está genial estaba muy chulo, no, lo siguiente Dios, impresionante este juego se lo recomiendo a todo el mundo mira, mira eso, lo atravesó ahí por el cuello el caballito este, mira como lo agarró ella pues es una titán qué guapo qué guapo ok, qué haces aquí vale esto un centauro hay que hacer como una especie de V pero vamos que te voy a reventar aunque tenga cuatro patas te voy a reventar así te voy a machacar hostia, pues me quita bastante vida no sé si podré con este bicho vamos a hacerle una magia a ver qué pasa cómo era la magia mira, mira, mira el círculo, círculo vamos estoy reventando ahí saca todas las tripas mira, mira el calle de raja que le hice mira las tripas por ir colgando guapísimo me gusta, me gusta me gusta porque se ve todas las vísceras y todo muy, muy bueno vale el juego está súper entretenido vale tengo que dar esa palanquita para que se mueva eso para aquí es como un puzzle un mini puzzle es algo que no es muy difícil vamos a la palanquita se mueve eso para allá y lo típico es que te muestra el camino encima sabes que es lo bueno que tiene pues sí pues ¿esto qué es? esto es para guardar la partida aquí vale lo guardamos un momentito y seguimos ahí viene el caballos otra vez impresionante los gráficos que guapo que imagen más guapa Dios le sacó una una uña de esa por la boca guap 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 que me está dando ahí le hago una magia le quito un poquito de vida se está poniendo un poquito reverde el caballo el caballo 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 cangrejo lo vamos a bautizar el caballo cangrejo muy bueno muy bueno vamos vamos ahí estamos ya le hemos hecho daño ya esto es donde tiene el corazón por decirlo de una manera el caballo es que guapo que gráficos mortales es que la batalla está siendo encima del titán el aviento ese congelante chungo wow wow vamos tranquilo no te pongas nervioso no me dejes acercarme ahora si ahora si guapísimo ahí vamos le vamos a abrir corazón Dios de verdad que las imágenes mira el trozo de uña que le quite se lo voy a lanzar ahora al corazón lo vamos a usar de arma y se lo clavó bien guapísimo guapísimo y Gracias.